Hoy traemos al mix, el señor de los anillos, Gollum. Creado en Unreal Engine 5, podemos esperar jugarlo en algún momento de 2023. Estará disponible para PC, PS5 y PS4, Xbox Series X y S, Xbox One y Nintendo Switch. Según dicen los desarrolladores, este juego nos permitirá empatizar con el personaje de Gollum de una manera especial. Deberemos tomar decisiones que poco a poco inclinarán la personalidad del personaje a nuestro lado Esmígol o a nuestro lado Gollum. El juego comenzará cuando el anillo no sea arrebatado y viajando por la Tierra Media mientras superamos distintos desafíos, trataremos de recuperarlo siguiendo la pista de su actual propietario. Están confirmadas las apariciones de personajes importantes en nuestro camino como el mago Gandalf o el rey elfo Thranduil. La empresa desarrolladora ha descrito el juego como una aventura de acción e infiltración con un fuerte aporte de cinemática. Contaremos con tramos de plataformas combinadas con libertad para explorar y distintas maneras de enfrentarnos a los obstáculos. Yo diría que lo veremos antes de verano de este año y como amante del universo de Tolkien, lo pillaremos en cuanto salga y lo jugaremos en el canal para vivir esta interesante aventura. Me permito recordarte que cada mes realizamos varios sorteos en Twitch. Ahora mismo puedes participar en el sorteo de este busto de John Nieve y de esta varita de Lucius Malfoy, preparada para recibir al Hogwarts Legacy. Un saludo y nos vemos en el siguiente mix.